Bueno, vamos a ver ahora las uniones, el tema de uniones, tanto como de bulones como de soldadura. Uno de los nudos de una sercha metálica se muestra en esta figura donde uniones de las barras 1 y 2 con la chapa anual se deben resolver mediante bulones. En base a este se pide lo siguiente, determinar para cada barra las cantidades necesarias de estos elementos de unión, o sea de los bulones, verificar tensión de aplastamiento, esquematizar en la figura dada las ubicaciones de los bulones, verificar la sección neta de cada bulón y de cada perfil. Bueno, para la barra 1, primero lo que tenemos que hacer, lo primero que hacemos es adoptar el diámetro del bulón. Vamos por tanteo, utilizamos un bulón de 2 centímetros o 20 milímetros de diámetro. Tenemos los siguientes datos, la tensión admisible del acero, la tensión admisible de corte, porque lo vamos a dimensionar al corte, acá está trabajando, viene la compresión, y el tornillo, como lo atraviesa, acá en esta sección se genera el corte, acá y acá. Entonces es lo que vamos a calcular al corte. Tensión admisible, 2750, que sería la tensión de aplastamiento. Adopto el valor de E, que es el menor valor del espesor de la chapa nodal y la suma de los espesores del alma de los dos perfiles. Es decir, el espesor de la chapa, la chapa nodal que conforma la estructura, esto que se ve por atrás sería la chapa nodal, que tiene también un espesor de una pulgada. Entonces, adopto el menor valor y el espesor del perfil es de un centímetro. Si verificamos por tabla, el UPN de 260 tiene un centímetro de espesor y la chapa nodal tiene una pulgada. Entonces, el espesor de la media pulgada, entonces el espesor de 1,27 y el espesor de los dos perfiles serían dos centímetros. Adopto el menor, el 1,27, el de la chapa nodal. El número de elementos, que sería la cantidad de bulones. El número de secciones de corte, que sería NSC, una cantidad de secciones de corte. Y los otros datos es que tenemos dos perfiles, por lo tanto dos filas de agujeros. F, que va a ser el área de cada perfil, que también ya lo tenemos por la tabla. Y D', que sería el diámetro de cada agujero, agujero de cada perfil. Siempre van a ser uno o dos milímetros mayor que el diámetro del perfil que estamos adaptando. L, el espesor del alma del perfil. Entonces, adopto primero el bulón o tornillo. Calculo la cantidad de bulones con la fórmula de corte. Donde T es igual a la carga sobre la sección menor a la tensión admisible. La carga sería la P. Y la sección la saco con pi por diámetro al cuadrado sobre 4. Multiplico por el número de elementos y multiplico por el número de secciones de corte. Despejo entonces el número de elementos, porque no lo sé. Despejo el número de elementos, que es el número que voy a necesitar saber. Ya que es la cantidad de bulones que voy a utilizar. Y la cantidad de secciones de corte la sé porque se atraviesa dos veces el perfil. Porque tenemos dos perfiles. Entonces, reemplazo en la fórmula. La carga puntual P, que sería la carga puntual esta. Recordemos que los tornillos van a estar trabajando a esta compresión. A esta compresión. A ese corte, perdón. Entonces, reemplazo en la fórmula con la carga P por 4. El 4 que estaba abajo pasa multiplicando. Pi por diámetro al cuadrado. Pi por diámetro al cuadrado. O el diámetro del bulón elevado al cuadrado. Por el número de elementos. La cantidad de secciones de corte, perdón. Me va a dar. E I lo multiplico por la tensión admisible. Me va a dar el número de elementos. Que va a tener que ser mayor o igual a 19,73 bulones. Adopto 19 bulones de 2 centímetros cada uno. No sé si se entendió bien. Pero cualquier cosa me preguntan. Verifico la chapa de aplastamiento. Va, no me pregunten porque no soy ningún profe particular. Verifico el aplastamiento. Que lo verifico la chapa. Tensión admisible es igual a N sobre F. La misma fórmula. Número de elementos por E por el diámetro. Va a ser la fórmula esta. Donde F se está compuesto por el número de elementos, por el espesor del alma del perfil, por el diámetro del bulón. Entonces reemplazo los valores. Tengo el número de elementos porque adopté 19. Tengo el E, que es el menor valor del espesor de la chapa nodal. O sea, sería el valor de la chapa. Y lo multiplico por 2, que es el diámetro de los bulones. Nos queda que el aplastamiento es menor a la tensión admisible, por lo tanto verifica. Lo próximo para hacer es verificar la sección neta del perfil de los dos UPN260. Como lo verificamos con la fórmula de sección neta, que sería tensión admisible es igual a la carga P sobre 2 veces F, que es la sección del perfil, menos 2 por D', que es el diámetro de cada agujero, por E, que sería el espesor del alma del perfil. Entonces, en este caso sí, E es el espesor del alma del perfil, porque estoy verificando la sección neta del perfil. Los dos UPN260, que tienen un espesor de 1 centímetro, por lo tanto, cambio los valores. Tengo el área, lo saqué de la tabla, tengo el D', que es el diámetro del agujero, 0,25 milímetros de espesor se le deja. En la tabla lo podemos ver, diámetro 20, diámetro del 20, longitud roscada sería 25 milímetros. Ese es el valor del orificio que necesito realizar. Por 2,5 por 1 centímetro, que es el espesor. Nos queda que son 787 kilogramos por centímetro cuadrado menos la 1375, por lo tanto, verifica. Bueno, ahí estaría el dimensionado de los bulones. Así sería más o menos un esquema de cómo quedaría la disposición de los 19 bulones, verificados al aplastamiento y a la tensión de corte, con la chapa nodal en el medio. Ahora, lo próximo que tenemos que hacer es dimensionar la soldadura. La soldadura se haría en 4 puntos, ya que pasa la chapa nodal y tenemos una unión acá, acá abajo, acá abajo, dos veces, y dos veces serían 4. Entonces, calculo el espesor de la soldadura, el valor A, que tiene que estar entre 0,3 y 0,7. 0,7 por 1 centímetro, que es el espesor del perfil, me da 0,7, y el espesor de la chapa nodal es 1,27. Adopto un espesor por tanteo de 0,5 centímetros. Entonces, calculo la longitud de los cordones de soldadura por medio de la fórmula de corte. La tensión de corte es igual a N sobre área. El área es igual a A por 4 veces L. El L es la longitud, como tengo que saber cuántas soldaduras tendría, ¿no? 4 serían. Entonces, por eso 4L. Lo que necesito saber es L, que es el largo. Despejo L y nos queda que la puntual o la carga es sobre A por 4 por la tensión admisible. La tensión admisible para la soldadura es de 900 kilogramos. No me acuerdo dónde estaba el dato anotado. No lo tenemos. Bueno, pero la tensión de soldadura es de 900 kilogramos por centímetro cuadrado. Entonces, reemplazando los valores, tenemos 68.160 kilogramos sobre 0,5, que es el valor de A adoptado, por 4, que son las cantidades de soldadura, por la tensión admisible. Tiene que ser menor o igual a la luz de la soldadura. Esto nos queda que son 37,86 centímetros, por lo cual adopto 4 cordones iguales de 35 centímetros. Y ahí estaría dimensionada la soldadura. Podría adoptar, si no, 40 centímetros para hacer... Tendrían que ser números redondos, ya que es muy complicado hacer una soldadura de este número en sí. Es una cuestión de oficio.